El sabor del hogar, busca harapas Esta es la siguiente misión que vamos a hacer Que la tenemos justamente aquí, ¿de acuerdo? Toma, y el cofre este Pues mira, me lo llevo ya De pura suerte A ver, ¿qué ocurre aquí? Hoja con caligrafía, investigar Wow, ¿qué están cocinando aquí? Aparemos a hacer agua a la boca con solo olerlo, parece que es una sopa Mmm, ¿qué ingredientes usaron? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Quien quiera que cocinar, esto no está por aquí La sopa huele súper bien, ¿qué te parece si probamos un sorbito? Eso no está bien Paimon tiene curiosidad, Paimon solo tomará un sorbo o un sorbito pequeño Y si luego te duele el estómago No subestimes a Paimon La olla era más pequeña de lo que parecía, ya no queda ni una gota ¡Pero Paimon! Mmm, buah, esta sopa huele bien, pero ¿por qué no sabe a nada? Por grana maracajunda ¿Qué hacen aquí, Nara, como ustedes? Uh, Nara, Nara, ¿de dónde salió? De tierra, aunque eso no importa ¿Por qué bebieron sopa? Arapa se esforzó mucho en preparar Fue Paimon Oye, Solit, ¿cómo puedes traicionar así a Paimon? Arapas no importa quién tomó sopa, ahora ya no hay ¿Será lo difícil que es hacer sopa? Aquí, un minuto llueve y el siguiente está soleado Arapas costó mucho esfuerzo preparar esta sopa Después fue por frutos arrafrescos Y cuando vuelve, ustedes Solo nos la tomamos porque olía muy bien Y si es tan difícil, ¿por qué la preparas? Aquí La clave de buena receta es Tener habilidades Agua, es agua Agua es muy importante para conseguir mejor aroma posible Pero es de que hacer sopa con agua de mejor calidad Arapas recolectó agua de diferentes lugares de floresta Arapan O sea, Apan Y recogió muchas muestras de agua Tantas como hojas hay en árboles Así fue como Arapas encontró agua de manantial vital Solo si Arapas podrá creer manjar supremo digno de festival Arapas duda mucho que ustedes puedan comprender No se parecen en nada a aquella nara Nos enviará a Capaceti Le cuentas lo ocurrido Venga Ah, sí que son amigos de hermanita de Arapas Y festival luchaba cerca Bueno, no importa Arapas ya ha encontrado algo de manantial vital Y ha terminado de preparar manjar supremo Está justo en esta... Oye, no te pongas triste La sopa lo oía muy bien Fuente de agua de Manta del Vital Está donde vive en Aspavana Arapas tuvo que esperar a que fueran para recoger agua Y solo tuvo tiempo de llenar una olla No es justo Tendrán que conseguir otra olla de agua de manantial vital Para compensar a Arapas Que solo es Aspavana No saben nada sobre bosque Son seres que viven en agua Tienen cuatro patas, cola y muerden Perros Perros acuáticos Perros hidromiméticos Entonces que solo es Aspavana Vale Arapas quiere agua Agua de manantial vital Está bien No nos queda otra opción Vamos Bueno Solo puede ser agua de manantial vital Otra agua no sirve Que sí, pesado Vale Bueno Consigo agua de manantial vital Que está aquí al lado De acuerdo Hoja Voy a mirar esto Vale Cuidado Bueno esto se habla de la sopa Quizás sea este Arapas Sí porque he leído además lo de Arapas Vale Está ahí abajo Hay que derrotar estos capullos Sí Derrotadísimos Súper fácil además De acuerdo Ahí está El objetivo Oh Qué guapo ¿No? Vale Agua de manantial vital Perfecto Pues ahí lo tenemos Arapas Son aramalos No intenten engañar a Arapas Con agua de otro lugar Que no Somos buenos Vale Fuera Sí es agua de manantial vital Fría y cristalina Como luz de luna Si Arachatora Arasaca y Arrafara Hubieran crecido Viendo esta agua No serían tontos como ahora Sora Pakati Hermanita de Arapas Y ahora Sí ahora tienen que preparar Arapas con sopa En compensación Vale Con la ayuda de Arapas Añadir frutas y verduras al agua Un olor muy agradable Sale de la olla De acuerdo Nada mal Prueba la sopa Tal y como esperaban Aunque tiene un aroma delicioso Carece de sabor Oh Qué triste Así debería oler manjar supremo ¿Tú qué piensas? Demasiado saludable para mí Paimon cree que tendrá mejor sabor Con un poco de sal y pimienta Por Arapas Añadir sal Sal es cosa horrible Allá donde tierra es salada No hay vida Y a la Nara Quedan reducidas a semillas Y aún así quieren poner sal Todos saben que sopas No deben tener sabor Nara no entienden nada Arapas recuerda historia Que aquella Nara contó sobre Tras beber un buen tazón de sopa Cuando Nara pequeños vuelven a casa Aroma de sopa inunda ambiente Por eso Sopa solo necesita tener buen aroma Después ella felicitó Arapas Porque sopa estaba muy rica Tenía olor muy agradable Arapas nunca olvidará eso Así que no cree en ti Pero el aroma no lo es todo Bueno Como son ara de este festival Arapas sabe Que cuentan con aprobación De araja y arapazati Arapas no tiene más remedio Que preparar sopa con sabor Efectivamente Busqué agua aún mejor Para que sea Mejor para sopa Seguro que sabrá mucho mejor En serio Pero Arapas ya ha terminado De practicar zoncina Bueno ya veremos en festival Aquí dejo a ustedes Receta de sopa Vale Wow Cuando lo hagas Conmentar un poco Vale gracias Bueno hemos superado Otra misión El sabor del hogar Y otra receta De acuerdo Nada mal tío Pues ya tenemos Bolitas de queso Con masala